Música Ok Hoy es jueves 17 de marzo del año 2022 ¿Y tú qué estás decidida a cambiar hoy? A muchas cosas Para empezar, quiero valorarme como mujer Cambiarlos, ya no tener miedos a elegir mis propias decisiones Quitarme mi tristeza Pero un momentico, usted lee muy rápido, muy bonito, pero a qué velocidad escribo yo Ok, ok Apenas voy en quiero valorarme como mujer Ok Listo, el siguiente Miedos, quitarme mis miedos a elegir mis propias decisiones Miedos A tomar decisiones Sí Y no sé por qué siempre estoy triste O sea, siempre me siento muy triste Listo Dolores en las articulaciones Principalmente en las rodillas Que trabajas de pie en la tienda Siempre estoy parada Ah, entonces Que doloren las rodillas y todo el tiempo trabajando de pie Ya sé Y siempre casi por lo regular Tengo vértigo Siempre Mareada Listo También tengo que decidir Tener relaciones buenas en lo que viene siendo sentimentales Porque siempre elijo personas ya casadas o divorciadas Es un gran defecto que tengo y no debo de ser así Pero yo le digo cuándo termino de escribir Sí ¿Y con quién vives? Con mamá Vivo con mi mamá ¿Tus padres están separados? Sí ¿Estabas pequeña cuando separaron? Eh, no Pues es que, bueno Un punto también muy grande de que Este Sí Tuve papá chica Pero Como si no hubiese tenido papá Porque nunca estaba Ah, entonces esto era Jesús era un espermatozoide Sí, no era su papá Papá es el que apapacha El que la lleva al parque La empuje en el columpio Le da un helado La lleva así ni ocasionalmente No, no Eso no tuve Ah, no, entonces yo voy a poner aquí espermatozoide Ok Siento que en las relaciones que tengo Bueno, siento porque no me gusta comprometerme Porque siento que no voy a ser feliz Siento que me van a traicionar Y prefiero nada más estar con mis hijos Estar sola Ah, es que usted no me dijo que tenía hijos Yo le pregunté con quién vive yo Con mi madre Bueno, sí Bueno, sí o bueno, no Sí, y tengo dos hijos ¿Y vives con mi hijo o no? Sí, también ¿Y con mis dos hijos? Dos hijos, son dos hombres varones ¿Cómo le llaman? Uno tiene Se llama Jesús ¿Y? Jesús Y Moisés ¿Cuántos años tiene Jesús? Tiene 23 años ¿Y Moisés? Ocho años O sea que son de padres diferentes Así es ¿Qué fue lo que tú dijiste que no te gustaba? Que no lo terminé de escribir Ah Que no me gusta comprometerme En mis relaciones Porque siento que me van a fallar Que Que voy a sufrir Antes de tener a mis hijos Este No sé por qué Siempre tuve miedo a tener una hija Es un pavor que tengo Tener una hija Y pues gracias a Dios Este Tuve hijos Y nietos también Gracias a Dios Siento Bueno No, no, no Siento esa Como que esa ¿Cómo se podría decir? Me siento bien El día Se me quitó Se me quitó Por haber tenido hijos O sea no sé por qué Es tanto mi miedo En tener hijas Ah pero ya no Ya no la va a tener No Pero yo no sé por qué O sea Eso quiero saber Por qué era ese miedo Tener hijas Por lo que Estás diciendo desde el principio Como viste Esa relación entre tu papá Y tu mamá No querías que a tu Supuesta hija La trataran Como trataron A tu mamá Sí Bueno ¿Qué más vas a cambiar hoy? Voy a cambiar Porque Bueno Me ofrecen puestos grandes Bueno Puestos grandes Y No No digo que sí O sea Siempre estoy Que no Me da miedo Pues ¿Tienes miedo? A cambiar Cambiar Tienes miedo a cambiar De empleo Ajá Y pues Que mi cuerpo De toda mi vida Nunca me ha gustado No sé por qué Siempre mis pies Y lo que es una parte De las axilas No me ha gustado No me ha gustado mi cuerpo El paño en la cara Si eso se lo van a quitar Dentro de 46 años Todo Disfrútenlo los últimos 46 Porque ya después de muerta ¿Para qué? ¿Para los gusanos? Usted sabe que eso termina En 46 años Sí Y otra cosa Que no tengo Muy buena retención De memoria Me falla mucho eso ¿Y usted para qué cree Que inventaron Todas estas cositas? No las inventaron Para tomar notas Y en todos los colores Vea Y donde usted trabaja En la tienda Esa venden Mire Los tengo en todos los tamaños Y formas Para tomar notas Mire Por todas partes Tengo papelitos Mire 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 Que para eso lo inventaron Y si no tiene papelitos Al celular también le pusieron lo mismo Si no Aproveche Aproveche Que usted Lo puede conseguir En la tienda Y ahora se los pone En promoción Vea Sí Es cierto Listo Otro punto muy importante Son muy celosa Ahí sí Ya dijo todo Ya con eso se entiende Porque las relaciones fallan Si el ácido Correo de los metales Allá en Torreón Los celos Acaban con cualquier relación Por buena que sea Se la carcomen Son muy celosa Muy celosa Con mis hijos Con mi familia Con todo Con todo No pobrecitos Y pues Siento mucho Sentí mucha ausencia De mi padre Desde niña No sé lo que es En sí tener Una relación De un padre Y otro punto De un padre bueno Porque tener una relación De un padre malo Es mejor no tenerlo Pues sí 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 es cierto Otro punto muy importante Es que siento Siento que He fallado como madre El punto es el que Siento culpa De no haberles dado Una figura paterna Como apoyo para ellos Y como a mí me faltó Y eso es culpa O sea Usted lo hizo Intencionalmente Usted lo hizo Con dolor Con premeditación Les voy a escoger Un padre bien malo ¿En serio ¿En serio que así lo hizo? No Ah, entonces ¿Cómo así que culpa? Si eso fue algo de suerte ¿Usted cuándo hizo un curso De cómo elegir Al hombre adecuado Para formar el hogar ¿Dónde hizo ese curso? A ver No, pues no hay ¿Cómo así que culpa? Pues sí, siempre Siempre O sea Digo no De plano Sí, me considero culpable Pero pues no Quiero quitarme No, pues que eso no es culpa Si los hombres Estuvieran allá Alineados allá Padre bueno Padre regular Padre tipo 8 Padre tal cosa Y usted dice Tim Marín Pidón Pingüe Este padre fue Y pum ¿Usted lo escogió? Sí Porque usted no tenía Por qué escoger un padre Al Tim Pidón Pingüe No Ninguno tenía avisos Soy padre bueno Soy padre malo Soy padre regular Soy padre de la iglesia católica Soy No Entonces ahí no hay culpa ¿Cómo así? Ok Si usted no hizo eso Con intención De perjudicar a sus hijos Sí Pues sí También quiero Quiero quitarme la flojera Porque Tengo muchas ganas De salir a pasear Con mis hijos Y ahí está Ya Ya a punto de salir Y total No salgo O sea Eso sí Ahí sí tienes razón Eso sí Hay que cambiar Mis hijos siempre me dicen Vamos a salir Sí Sí Pero ya cuando No nos acuerdo Ya no Eso sí Está mal hecho Lo de la culpa no Pero eso sí Está mal hecho Siempre estoy Siempre estoy también Aparte de triste Muy enojada Muy estresada Ay qué miedo Enojona Celosa Ay horrible No hay que sacarles Echamuco Quiero quererme Quiero quererme Quiero Quiero valorarme Quiero Quiero decir No sé Quiero ser feliz ¿Qué sería la felicidad Para ti? Porque la felicidad Para un mafioso Es llevar cocaína Allá a Norteamérica La felicidad Para un misionero Llevar agua Comida Educación A los niños Pobres del África Bueno Ser feliz Es que me valore Yo quererme Para yo Querer Alrededor Alrededor de mi familia No hacerlos sufrir Por mi carácter Por mi forma Eso sí Ahí sí tienes razón Uno con una mamá Enojona Celosa Sufre mucho Sí Aparte Quiero tener Fuerza de carácter Para decidir Decir sí O decir no Porque A veces Este Tomar una decisión No la tomo Por mí misma Siempre tengo Que estar Pidiendo opiniones Por si sí O sea No lo No lo hago yo Ah pues hasta El presidente Biden Tiene asesores Que opinan por él Pues sí Pero El presidente De la tienda Donde usted trabaja El dueño Pide opiniones Pues sí Pues sí Otro punto Muy importante No me gusta Hacerte comer Ay qué problema Hay Va a un restaurante Todos los días Y uno distinto Quiero que me De esa Ganas De decir Ay Voy a hacer esto Para Para mis hijos Pero que nazca De mí No pero si es que No sabe las recetas Si nunca ha cocinado ¿Qué receta se sabe? Pues sí Y me dicen Ah mira Se hace así Así Ah sí Está bien fácil Pero ya cuando menos acuerde Se me nubla No es que no le gusta la cocina Así como a uno le gusta la carpintería O no le gusta la mecánica O no le gusta la química O no le gustan los desiertos Es cuestión de gustos Imagínense Si ahora cambia eso Tendría que empezar Por aprenderse un montón de recetas Y usted que me dice Que tiene mala memoria No Ahí sí quedamos listos Ya valida Otro también Este Otro punto Que siempre llego tarde A mi trabajo Ah eso sí hay que arreglarlo Muy tarde No no O sea ya Usted es muy afortunada Que tiene esos jefes Otros jefes no se lo aguantan No no yo lo sé Ya me han dado muchos ultimatos Y Ah imagínese O sea que tengo razón Sí Eso sí lo puede cambiar Otro punto es que No engordo Engorde mucho Y no puedo bajar O sea Me pongo Metas y propósitos Para poder adelgazar Y para qué quieres adelgazar Para mis rodillas Digo siento que por eso Me duele mi rodilla Sí Por eso no es Es que usted me acaba de decir Que usted trabaja de pie todo el día Aparte Pobrecita las rodillas Sí Que no le da descanso Pues sí también Sí Y otro punto también Muy importante Que cuando estaba pequeña Siempre lo he tenido Como a los seis o siete años Este Yo estaba en la noche En mi casa Y recuerdo que salí De mi casa A la banqueta Y vi una luz Muy Muy este Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Y Y me causó Como que curiosidad Pero yo no recuerdo Si Si fui a donde estaba Esa luz Resplandeciente Y me metí O sea Yo no recuerdo Esa fase De haberme metido A mi casa Y siento que desde ahí Siempre estoy triste Todo me da miedo No como bien Me da pesadillas Este Siempre me sentí perseguida Siempre angustiada Este Y aparte Después de ahí Soñaba que 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 se me Me desprendía De mi alma De mi espíritu Y que iba volando por Pues yo miraba La El lugar donde yo vivo Y Y después Este Ya no eran lugares Donde yo vivía Sino lugares muy diferentes Como ciudades Que yo no conozco Eso Te llevaron a dar Un corto paseo En ese Sobre todo Y quiero saber Que Que pasó Porque Desde ahí Yo no he sido Bien Ah no has sido fiel Un momentito No bien Bien Ah entendí Fiel Y se me pararon Los pelos de punta Y creo que Es todo Si Acabé con mis puntos ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? No Bueno Yo no la conocí Pero ella si te conoció ¿Cómo llama? Ajá Se llama Vicenta ¿Y qué era Vicenta contigo? Eh no Yo la conocí Por Por oídas de mamá Porque es mi Desabuela Listo Y eso Me enamoró mucho De mi De mi abuela Que Que cómo fue con mi mamá 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 Una abuelita muy Muy amorosa Con mamá Listo Ahora hablamos con ella ¿Quién más ha muerto? Mi abuelita Isabel Por parte de mamá Por parte de mamá Listo Entonces vamos a comenzar Ajá Voy a hacer una pausa en la película Sí Cierra los ojos Que vamos a iniciar Con un ejercicio Preparatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa en un momento De tu vida Cualquiera Niña O grande Triste O con miedo La abuelita Isabel O Vicenta Y me lo dices Uno Piénsalo Recuérdalo Recuérdalo Dos Si era de día O de noche Si era de día o de noche Me sento ¿Con quién estabas? ¿Con quién estabas? Vicenta Estoy con mi abuelita Vicenta Estoy con mi abuelita Vicenta Yo voy a aprovechar que estás con la abuelita Vicenta Para hacerle dos preguntas que acostumbro Abuelita te saludo Y te hago dos preguntas ¿Tú bisnieta? ¿Tú bisnieta? ¿Mario Oliva? ¿Es linda o es fea? Bonita Pues dígaselo A su nieta le va a gustar escuchar eso ¿Y es inteligente o es tonta? Muy inteligente Pues dígaselo también abuelita Abuelita Tu nieta Linda e inteligente Lleva tus genes Por todo ese cuerpo lindo Pero ella no se lo cree Ella no cree que sea linda Tú eres la abuelita Y tú la puedes convencer Muestrala a tu nieta Todo lo lindo que tiene Todo lo inteligente que es Súbele bien alto Esa autoestima abuela De la cabeza a los pies Eres muy bonita Es una mujer muy hermosa Abuelita ¿A quién salió así tan hermosa? Dice que a ella ¡Ah! Abuelita Con razón Tu nieta linda Lleva tus genes Por todo ese cuerpo O sea que tú sigues viviendo A través de ella todavía Pues dígaselo abuelita Cámbiale en la mente Esas neuronas O lo que le tenga que cambiar Para que su nieta linda Tome conciencia De que es hermosa Y de que es muy inteligente ¡Ah! Cámbiale en ese cerebro Lo que le tenga que cambiar Sus pensamientos van a ser buenos Hacia ella Eso abuelita Cámbiale todo De tal forma que su nieta linda Empiece vida nueva hoy Así va a ser hija Vas a ser muy feliz Así como siempre ha sido Pero Tus pensamientos no son No eran los Los adecuados Pero Pero eso va a ser Vas a cambiar Vas a ser diferente Te voy a ayudar A salir adelante Abuelita Para comenzar A salir adelante Le quiero enviar Cinco abrazos Bien cariñosos Bien melosos A su nieta linda A su nieta hermosa Sí Abuelita Dele cinco abrazos De oso cariñoso A su nieta Estos cinco abrazos Por la mujer que eres Me gustó eso Que le acaba de decir Abuelita Por la mujer que eres Su nieta No se estaba valorando Como mujer Y me gusta mucho Lo que está haciendo Abuelita Acariciando a su nieta Por lo hermosa Por lo hermosa que eres Muy bien abuelita Cámbiale todo lo que le ha Que cambiara En los pensamientos En la mente Que a partir de hoy Su nieta linda Piense como campeona Como Lo más lindo De Coahuila Sí Yo soy hermosa Estamos de acuerdo Lo valoro Como mujer Estamos de acuerdo Abuelita Tu nieta hermosa Inteligente A veces No siempre Tenía temor A tomar decisiones Explícale que nada Le va a pasar Si se equivoca No la van a quemar Viva No la van a ahorcar No le van a disparar Flecha a los indios No la van a torturar En la santa inquisición Para darle gusto A Jehová ¿Qué pasa Si se equivoca Todo el que tiene boca Se equivoca Hasta Dios Se ha equivocado O retíralos a tu nieta Para que ya tome decisiones Punto Que no era Toma otra Que tampoco era Toma otra ¿Quién le impide Tomar otras decisiones? Nadie ¿Quién dijo Que la decisión Tenía que ser Una Y única? Cambia la decisión El presidente De Estados Unidos Cambio de decisión Putin El presidente De Rusia Hasta el camaleón Cambia Eso me lo decía Ahora en la escuela Que a veces Actúa como cama Y a veces Actúa como león Entonces cambia A tu nieta Linda Lo que hay que cambiar Retira Lo que hay que retirar Porque tu nieta Empieza hoy Vida nueva Así es De empezar Una vida nueva Hoy empieza Los últimos Cuarenta y seis ¿Tú ya le retiraste Ese temor A tomar decisiones? Sí Listo Vamos al punto siguiente A veces Ocasionalmente Casi nunca Me mantenía triste ¿Qué ponía triste A tu nieta Hermosa Inteligente? La gente adulta ¿Se sentía adulta? La gente adulta La gente De edad grande Daba miedo En algún momento Alguien adulto Le hizo daño A la niña Sí Pero eso ya pasó Sí Pero A lo mejor Alguien la tocó Para saber Si esa niña tan linda Era de verdad O era una muñeca ¿Alguien la tocó? Sí ¿Y qué cara hizo Cuando se dio cuenta De que no era una muñeca Sino Una niña Hermosa De verdad La dejó Le quería hacer daño Así le dijo a esa muñeca Que le quería hacer daño Entonces esa persona No estaba bien de la cabeza ¿Quién se consiguió Una muñeca hermosa Linda Para hacerle daño? No estaba bien de la cabeza ¿Y qué edad tenía La niña En ese momento Más o menos? Seis Tenían siete Tenía siete ¿Y qué le hizo A la niña? No tocó ¿La tocó Por donde la niña Orina? Sí ¿Listo? O sea que el dedo A esa persona Le salió un tado De orines ¿Qué más Le mostró A la niña? Nada más Afortunadamente Eso Que esa persona Le tocó Ya no existe Porque Esa niña Ya se desintegró Ese esqueleto Que ahora tienes No es el de la niña El de la niña Era un esqueleto pequeño El tuyo es grande Ese pelo Que ahora tiene En tu cabeza No es el de la niña El de la niña Lo cortaron Y lo tiraron A la basura La motilaron Esos dientotes Grandotes Que tiene En tu Mandíbula No son los dientecitos De la niña Esa sangre Que corre Por tus venas No es la sangre De la niña Porque la niña No tenía el periodo Y usted sí lo tuvo Conclusión La niña Ya no existe Entonces ¿Perdonas a esa persona Por haberse untado De orines De la niña Que ya no existe? Sí Entonces Perdónalo Y en ese lugar Que quedó libre En ese espacio En tu mente Coloca cosas bonitas Para la niña Puede ser una muñeca Grande imaginaria O un arco iris Nocturno Bien bonito Esa noche llena de estrellas Esa luna de octubre Y ese arco iris De colores Así En el horizonte Bien bonito De luz de colores Coloca lo que te guste Coloca lo que te guste Ya ¿Qué colocaste? Un paisaje Vamos a mirar Qué tan bonito Que ve ese paisaje Regresa a ese momento En el que tenía Más o menos Siete años Y observa Qué sucedió Así como Diferente Algo que recuerdes Cuando tenía Siete años Oscuridad Hay oscuridad Observa Si hay alguna luz En esa oscuridad Alguna luz Intensa No ¿Y cómo te sientes En esa oscuridad? Triste Retrocede un poquito Hasta que entiendas Cuál era el motivo De la tristeza ¿Por qué una niña linda Inteligente Está triste? ¿Qué encontró? Había muchas niñas Hay muchos niños ¿Y están contentos? Sí ¿Y la niña También está contenta? Sí Muy bien Entonces Avanza un poquito En ese periodo De la vida A ver en qué momento Esa alegría La niña Se transformó En tristeza Señor grande Un señor grande Se acercó Con donas Se acercó Con esas roscas Donas Nos ofrecía Y nos ofrecía A todos ¿Qué tan amable Ese señor? ¿Cómo supo Que a los niños Les gustaban Las donas? Muy amable Ya se han acabado Ya se han acabado Ya se han acabado No alcancé Ya se han acabado Las donas Y no alcanzó A darme Me dijo Me dijo Que ahí había más Me dijo Que en otro lugar Había más Fui 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 con él A buscarlas Fui con él A buscarlas Fui con él Fui con él ¿Está obligando A la niña A que haga algo? Sí ¿Qué le mostró A la niña? Nada ¿A qué la está obligando? Me tocó ¿Y qué disculpas Sacó Que dijo Al tocarle A la niña? Que no iba a pasar Nada ¿Y él qué siente Cuando toca a la niña? Miedo La niña siente miedo ¿Y él? Se asustó Vamos a hacer algo Si alguien tiene imaginación Son las niñas Mucha imaginación Le vamos a pegar un susto A ese hombre Imagina que te colocaste Una trampa para ratones Allá Por donde la niña orina Usted me entiende Vas a colocar una trampa Para ratones Usted sabe que la trampa Para ratones Tiene así como una cosa Que se cierra Y atrapa Pues vamos a atrapar Ese ratón Y vamos a ver Qué cara pone Cuando ese alambre Así Se lo aplaste Bueno No diga nada Póngase En la imaginación Esa trampa Para ratones Allá entre las piernas No diga nada No diga nada Cosa que cuando él Meta la mano Y le atrape Ese dedo Hágase la que usted No sabe nada Tranquila Pero eso sí Ponga cuidado La cara que va a poner Cuando esa trampa Se cierra Porque nos vamos a reír Usted y yo Del susto que se va a llevar Para que no lo vuelva a hacer Ok Cuando la trampa suene Me dices Y mira la cara Que va a poner Sí Ahora sí Observalo El que ríe De último ríe mejor Sí Se puso morado Del dolor Observa que le atrapó La trampa Se le ocurriendo Y se llevó la trampa Ya que se la lleve Ya él por allá Escondido en un lugar Se quita la trampa Pero mientras tanto Que salga corriendo Con la trampa Y pegada Sí Ahora sí Vete tú Vas a seguir jugando Con los niños Sí Sí La que ríe De último Ríe mejor Ahora que estás allí Jugando con los niños Sigue recordando Tu niñez Allá como cuando Tenías siete años Ocho A ver qué más recuerdas Juegos Buenas niñas lindas Sí Sí Muy bonita Ah pues disfrutes Aniñez por todos los poros Que te salga hasta por las orejas Sí Muy bonita Y Cuando estabas así disfrutando Esa niñez En algún momento Viste alguna luz No No Ahora Voy a control Una tres Y voy a activar Tu super memoria Para que recuerdes Si algo sucedió Con una luz Uno Estoy Potenciando Tu memoria Estoy conectando Todos los circuitos De memoria Dos Se está potenciando Empoderando tu memoria Tres Ahora sí Con esa super memoria Recuerda cuando estabas niña Y observa Si tuviste contacto Con algunos seres Alguna nave O una luz O una luz Seis años Tengo seis años Veo una luz Pero Me ve transformada Como morado Después de De la luz resplandeciente Se siente algún sonido Además de la luz No Mi silencio En tu mente Algo te habla O alguien Está muy extraño Di todo lo extraño Que observas Son muy largos La cabeza Muy grande Observa Cuántos son Uno Hay un ser largo Cabeza grande Observa Cómo está vestido En caso de que Llega alguna vestimenta No ¿Qué color tiene? Como gris La piel es muy lisa Muy Tona como gris Y es lisa Observen Observen los brazos Son extremidades Muy largas Largas Lleva dedos Como nosotros Largos Extremidades Muy largas Muy inusuales A nosotros ¿Te inspira confianza? Sí Sí Pero Como que Me duele la cabeza Háblale mentalmente Pregúntale ¿De dónde viene? Viene Muy lejos Viene de muy lejos Viene de muy lejos Pregúntale ¿A qué vino? Desde tan lejos A conocer Pregúntale Pregúntale ¿Qué le corresponde Hacer a él En su planeta? Conocernos Vino a conocernos Pregúntale Pregúntale Que si han venido Otras veces Sí Muchas veces Muchas veces Pregúntale Que si ellos Han construido Algo Allí en México Sí Que han construido Estatuas Irámides Pregúntale ¿Qué han venido Ellos a enseñar? Dice que Que hay mucha violencia En este mundo Hay mucha violencia En este mundo Quieren enseñarnos La paz espiritual Muchos seres Muchos seres Muy Ventes Muy perversas Vienen a enseñar Que son muchos Muchos en diferentes lugares Muchos en diferentes lugares Y dice que Que esas pirámides Son la energía Son la energía De luz Que están puestas Para 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 la energía De este mundo Porque se está acabando Pregúntale ¿Por qué te escogió A ti? ¿Por qué se dejó Ver de ti? ¿Por qué se dejó ¿Por qué se dejó Que le causé Porque le causé Como un Algo raro Un ejemplo raro Quería Como 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 conocer Como conocer La humanidad Y ahora que ya sabes Que te escogió Porque te vio Cualidades ¿Cómo te sientes? Siento muy Mucha energía Entonces sientes energía Sientes orgullo Por todo tu cuerpo Sí Pues aprovechemos Que estás ahí Con él Con este hermano Del universo Para lo de los dolores Articulares Y las rodillas Dile que Si te retira eso Ok Listo Ya no lo necesitas Entonces siente Cómo te retira A él Esos dolores Y cómo Sana tus rodillas ¿Qué? Esa tristeza Que antes Tenías Ya no la necesitas Ya puedes llenar Todo ese espacio Con una alegría Moderna Alegría nueva Para estrenar Sí Listo Listo Dile Que tú A veces Ocasionalmente Tenías vértigo O mareos Para que también Te lo sane Dice que Me pide disculpas Por el daño Que me ocasionó Ya te estoy explicando Dónde venía el vértigo Que fue algo Ocasionado Sin querer O por la nave O por la presencia Sí Sí Su presencia Fue mucha Su Su energía Listo Al contrario Dale tú las gracias Que se dejó ver de ti Cuántas personas Quisieran tener ese honor Y tú lo tienes Sí Sí me gusta Me gustó Como Como lo Listo Por eso Nunca se me olvida Tú antes Tenías miedo A cambiarte de empleo ¿Ya puedes quitar Ese miedo también? Ajá Y ahora Observa En un gran espejo Tu cuerpo Preferiblemente Desnuda Observa Cómo te parece Y me lo dices Míralo bien Ahí en ese espejo De arriba abajo Y de abajo arriba Completo Desnudo Míralo bien Mis pies Mis pies ¿Qué tienen tus pies? Deformes Eso tiene solución Lo podemos quitar Entonces dile a tu amigo Del universo Que te quite los pies No sería la primera Que queda sin pies Hay unas sillas de ruedas Motorizadas Muy buenas Muy buenas Modernas Se manejan Es que dice Dice que yo Fue uno de ellos Ah Hace muchos siglos Ah bueno Entonces ya lo sabes Más orgullo todavía Entonces ahora sí ¿Aceptas esos pies Terrícolas? Sí Listo Sigue observando Ese cuerpo Terrícola Y dime Cómo te parece Así sí está bonito Ah ahora sí Ahora sí lo ves bonito Yo sabía que sí Entonces disfrútalo Punto siguiente A veces tenía flojera Para salir de paseo Con mis hijos ¿Retiras esa flojera? ¿La quieres guardar Un poquito más? No Estoy retirada Fuera Out Punto siguiente Me mantenía Muy enojada Y celosa Imagínese Bien bonita Bien inteligente Joven Y enojona Y celosa Eso se ve muy feo Eso no cuadra Entonces ¿Qué hacemos? ¿La ponemos bien fea? Como la bruja del nueve ¿Para qué es enojona Y celosa? ¿Le haga juego? ¿Le rime? No Entonces habría que quitar Lo enojona Y buscar algo Que rime Con esa belleza Que tienes Y inteligencia Teníamos que Por un genio Mejor que el que tenía Aladino en la lámpara Porque Aladino Tiene muy buen genio Pero lo guardaba En una lámpara Usted puede poner uno mejor La abuelita Toda la confianza Que te va a dar Sí Como yo tenía Mucha confianza Muy amable Entonces recibe Esa herencia Que te está dando La abuelita Punto siguiente Llegaba tarde A mi trabajo ¿Eso va a cambiar A partir de hoy? Sí Entonces a partir de hoy Vas a llegar temprano A tu trabajo Todo lo contrario A tarde Buena abuela Hazle una revisión A tu nieta Hermosa Inteligente A ver si falta Algo Por retirar Un poquito Obscuro En el abdomen Examina La bien abuela Hazle una introspección Encuentra Que estaba causando Si se lo retiras Sentimientos y estrés Estabas amatizando Sentimientos y estrés Sí Entonces le retiras Toda esa basura emocional A tu nieta linda Sí Bárrele todo eso Límpiala Armoniza las energías Que hay que armonizar Que tu nieta Quede hoy Nueva Que ese esqueleto De tu nieta Quede mejor Que el de la Catrina Y que disfrute Ese cuerpo Ahora que lo tiene Porque ya dentro De 46 años Ya para qué Para los gusanos Que a partir de hoy Sea la cuarentona Más feliz De todas las cuarentonas De México De todas las cuarentonas De todas las cuarentenas Gracias, abuelita. Muchas gracias. Y a las gracias también a tu paisano del universo. Sí, él está siempre también conmigo. Bueno, ahora sí, ¿quién de ustedes dos se va a encargar de despertar bien feliz a Mario Livia? Como la más feliz de todas las contentas positivas. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Que viene a esta misión a ser una… a aprender. Veniste a esta misión a aprender. Ahora que ya lo sabes, ¿estás lista para regresar y continuar tu misión? Sí. Entonces, ¿quién de ustedes dos se va a encargar de despertar a Mario Livia? Los dos. Los dos. Bueno, entonces procedan a despertar a esta belleza terrícola bien feliz. Sí. 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 ¿Cómo te sientes? Como que con un calorcito en mi cuerpo Pero O sea que eres Según eso eres una mujer muy ardiente Tengo mucha energía ¿Qué más sensación tienes? Me siento así como que Ligerita ¿Como flotando? Sí ¿Recomiendas esta experiencia a todos tus admiradores? Sí ¿Qué les quieres decir? Que es una experiencia muy bonita Que no me lo he imaginado así Muy bien Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las bonitas mexicanas ¿Permites compartir esta experiencia con tus fans? Sí Muy bien Entonces voy a suspender ya la película Para que la puedas ver Ok Ok También me lo he acontecido ya la película ¿Qué más? ¿A que me hace crecer? ¿Qué más? ¡Tú, sí! ¡Tú, sí! ¡Tú, sí! ¡Tú, sí! ¡Tú, sí! Tí, sí! ¡Tú, sí! CC por Antarctica Films Argentina